Vamos con la actuación, el partido jugado por la selección de Bolivia. El día viernes por la noche en el estadio Arena Red Bull en la ciudad de New Jersey. Siempre bolivianos alentando a la selección como también estuvieron varios allá en Sevilla, España. En el primero de los amistosos, amistosos que se zanjaron para el equipo dirigido hasta el día viernes por el señor Javier Azcargorta con dos derrotas. Ante España, un esquema ultradefensivo que al final se rompeó con el gol de penal. Y frente a Grecia, un comienzo algo dubitativo del equipo nacional que repitió la formación del partido en España. Con Quiñones, Eguino, Raldes, Gutiérrez, Diego y Marvin Bejarano, Mojica, Meleán, Chumacero, Arce y Martins. Había posibilidades de que ataque Baca, al final atajó nomás Quiñones. Y el primer gol en el año para la selección de Grecia, Panagiotis Cone al minuto 22. El equipo griego había empatado 0 a 0 en marzo y tuvo dos empates también 0 a 0 en los partidos previos del equipo griego antes de este mundial. Portugal y Nigeria fueron los otros planteles que enfrentaron a Grecia y que también no recibieron goles del equipo. Eleno, luego del gol, algo de reacción, Martins muy activo en gran parte del partido. La mayor parte de los jugadores de la selección se han quedado en los Estados Unidos de vacaciones, aprovechando ya el receso que tienen para volver a sus equipos. Nuevamente probando Martins, que no movió de inmediato al cruceiro porque el torneo brasileiro tiene una pausa por la Copa del Mundo. El equipo nacional tuvo los ingresos de Rudy Cardoso, Dani Bejarano, Damir Miranda, Jaime Rascaita, Arcides Peña y Eduard Centeno. Siempre por arriba peligroso el equipo griego que va a debutar en la Copa del Mundo enfrentándose a la selección de Colombia. Otro desborde por la banda y la aparición para el remate apenas desviado de Teófanis Jecas. Descuidos defensivos, hace vista, no atina a nada más el arquero Rommel Quiñones. Y llega el segundo de Constantinos Katsuranis a los nueve minutos del segundo tiempo. Unas 15 mil personas estuvieron en el estadio Arena Red Bull en Nueva York. Siempre jugar partidos amistosos es bueno, aunque pudo sacarse más provecho de esto. Si es que ya teníamos al próximo entrenador, Azcar Gorta termina de esa manera su ciclo, no seguirá en la selección. Y es complicado que estos dos partidos que le hubieran servido de mucho al nuevo técnico para comenzar a armar su equipo, recién lo va a tener luego de las selecciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Aquí Arce tuvo una muy buena opción para descontar, mejoró el rendimiento de Bolivia en los últimos minutos del partido. Buena intervención de Rommel Quiñones ante esta nueva llegada del equipo de Grecia. Que fundamentalmente nos superó en velocidad y en potencia física. Cardoso había ingresado, no tuvo una gran temporada con Bolívar. El último año ha estado muy bajo en su nivel luego de una grave lesión que tuvo Rudy. Pero aprovechó este muy buen remate desde lejos para derrotar al portero Orestis Carnesis. Y marcar así el gol de Bolivia al minuto 25 del segundo tiempo. Al menos vuelve, ya volvió a la selección boliviana con un gol convertido. Dos derrotas, 0-1 ante España, 1-2 ante la selección de Grecia. Ahora vendrá el Mundial y ojalá la federación ya consiga técnico, decida técnico rápido. Para que los próximos amistosos sirvan y sean provechosos para el futuro que será en primera instancia la Copa América de Chile el año 2015. Ahí está el rendimiento de los muchachos de la selección boliviana. Es bueno, todo lo que se pueda jugar frente a equipos grandes, además que se han clasificado la Copa del Mundo, siempre será positivo. Obviamente hubiera sido más lindo con el técnico que nos va a llevar a las próximas eliminatorias. Pero bueno, a falta del técnico estaba Cargort ahí para fogear a los muchachos.